Natalio De Marchi, felicitaciones, ganadores de la primera serie de la clase 1 Un resultado que tal vez no se dio en pista, pero que realmente demuestra como viene estando el auto este fin de semana Si, la verdad que por ahí medio aburrida la serie, yo quería pelearlo hasta la última, salió el pescar y bueno, se terminó así Teníamos por ahí, tuvimos ocasiones para intentar un sobrepaso, pero sabíamos que Claudio estaba recargado Así que no arriesgamos mucho, se le mostrábamos igual, si teníamos chances lo queríamos dormir Pero bueno, no se dio, la ganamos igual, sabía que lo iban a recargar por el adelantamiento en la largada y bueno, contento Natalio, comentame cómo fuiste manejando la serie una vez que Claudio te supera Porque más allá de que vos sabías lo de la largada, querías ir a buscarlo Si, la verdad que intenté, vi que Matías Álvarez venía lejos Traté de no mandarme ninguna e intentar el sobrepaso para hacerla más rápida la serie si podía Y no se dio, pero bueno, esperemos ahora ver la otra serie que pasa Espero los chicos que tuvieron el vuelco estén bien Y bueno, a pensar en mañana y mañana vamos a ir con todo como siempre Natalio, ya te aseguraste la primera fila para mañana Se sabe si es el mejor cajón o no, pero ¿qué aliciente te genera largar ya adelante? No, estoy recontento, más en un circuito nuevo que es Rosario, me gustó mucho, me cayó bien Estamos cerca de toda nuestra gente, así que esperemos llevarle un buen resultado a toda la gente de Valeguay Natalio, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana Muchas gracias a vos, dejame agradecerle a todas las publicidades, al Chule, a Enrique Busto Que la verdad me entregaron un gran auto Tenemos que agarrarle un poco más la mano y bueno, todo cuestión nuestra Por ahí que en algunas carreras andamos bien, en otras andamos mal Pero bueno, ya aprenderemos y como siempre, felices